El aparato, la bomba más importante del planeta, más poderosa, está en manos de Rusia. Se la llama la bomba SAR, es una bomba de hidrógeno capaz de arrasar con ciudades completas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el centro de Europa cae una de esas bombas de 100 megatones? Bueno, lo hemos reproducido de esta manera, mira. Contra lo que muchos creen, las bombas de destrucción masiva más poderosas creadas por el hombre no son las que destruyeron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron lanzadas por los Estados Unidos. El artefacto de destrucción masiva jamás detonado es ruso. Se trata de la bomba del SAR o bomba emperador. Es un dispositivo energético. Es una bomba de hidrógeno en la cual la energía se libera por fisión y también por fisión secundaria, lo que hace mucho más poderosa la explosión. La bomba H, que como ensayo hizo explosión el 30 de octubre de 1961, en plena Guerra Fría, tenía una potencia de 50 megatones, 8 metros de largo y 27 toneladas de peso. El efecto de la bomba termonuclear se pudo sentir a más de 1.000 kilómetros de distancia desde el epicentro de la explosión, que alcanzó los 64 kilómetros de altura y 100 kilómetros de diámetro de extremo a extremo. Lo que vamos a observar es la réplica del diabólico artefacto presentado por la misma Rusia. Solo su tamaño asusta. Esta es una réplica de la bomba nuclear más potente jamás construida. La TESAR bomba es un símbolo de la carrera de armas nucleares durante la Guerra Fría. La réplica está liderando esta exposición en Moscú sobre la historia nuclear de Rusia. Ahora, los científicos de Vladimir Putin experimentan con una nueva bomba del SAR de 100 megatones, es decir, de un mayor poder destructivo. Si una bomba nuclear de 100 megatones, como tiene la bomba del SAR, cayera, por ejemplo, en el centro de Madrid, la capital española, produciría 3.933.310 muertos y lesionados y cerca de 1.188.170 personas afectadas. La bola de fuego vaporizaría los cuerpos. La explosión llegaría a Toledo, Guadalajara, Segovia, se quedaría a las puertas de Ávila, pero el efecto de los gases y la radiación pasarían por Andorra, Francia y llegarían hasta Alemania. En el punto de caída, la zona cero, el 100% de las personas morirían. Sería el área de máximo daño. Todo quedaría reducido a cenizas. Ese sería el punto de la bola de fuego. Otra zona sería el área de explosión, donde el 70% de la población moriría al instante y afectaría un radio de más de 30 kilómetros. Hasta casi 75 kilómetros desde el punto de caída habría alta radiación térmica. Las personas sufrirían quemaduras de tercer grado y si sobrevivieran, su sistema nervioso quedaría afectado. La ola de calor hace que todo se incendie, la madera, la ropa, el papel, los plásticos. En un radio de hasta 100 kilómetros desde el punto de la explosión, con la bola de fuego expandiéndose, ésta hace retroceder el aire circundante, creando una onda de choque. En esa zona, la estructura de los edificios permanecerían intactos, pero las ventanas se romperían por la presión. Entre el 50% y el 90% de quienes sobrevivan al calor y al impacto sufrirían, en unas horas o semanas, una muerte dolorosa por envenenamiento por radiación. La lluvia radiactiva puede permanecer en el medio ambiente durante décadas. Los cultivos absorberían la radiación y la transmitirían a los animales, incluido el ganado. De esto habla Vladimir Putin cuando amenaza al mundo con su triada nuclear, según él, la más poderosa de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!